... ...de la de Chicago aquello, de lo... ...bueno pues la verdad es que se rumoreaba ya algo, ¿no? ...de que yo iba a fichar por el Madrid y la gente que estaba pues estaba conmigo ...un chaval de allí de guarnizo, joven, que prometía y entonces pues el público... ...los aficionados pues no querían que yo viniese al Madrid... ...al terminar el entrenamiento la gente empezó a chillar y tuvimos que salir en coches al faro... ...al faro que está a tres kilómetros del terreno, arriba en un monte... ...y entonces allí pues la gente nos siguió unos apiertos en bicicleta... ...y en total que allí quedamos para hablar pero que no concretamos nada... ...entonces viendo ya como que se hacía, que se armaba ya el follón aquel... ...pues quedamos para, en un garaje que era de Barriba, que era el presidente... ...en el garaje de él, que vendía coches... ...y entonces ahí fue la operación, quedamos en el garaje... ...ahí a escondidas y ahí lo hicimos el mismo jueves... ...y el viernes ya me vine para Madrid.